Seguimos en nuestro deambular por las distintas consultas, especialidades de nuestro hospital de referencia al hospital Márquez de Valdecilla y vamos a hablar hoy de algo que preocupa fundamentalmente a los hombres, bueno, fundamentalmente a los hombres, no diría yo, exclusivamente a los hombres, como es la próstata. Estamos en urología con el doctor Mario Domínguez. Muy buenos días, tardes o noches, porque en esto de YouTube ya se sabe que no hay tiempo. Bueno, ¿qué es la próstata? ¿Y por qué las mujeres no lo tienen? Bueno, la cuestión de por qué las mujeres no lo tienen es fácil, es una cuestión de sexo, esto es algo competencia única y exclusivamente para bien y para mal del sexo masculino y la próstata es un órgano que se sitúa justo a la salida de la vejiga, no sé si en este gráfico se representa bien, la vejiga es el órgano que almacena, recoge la orina procedente de los riñones y que, bueno, pues a través de la uretra, en este caso en el varón, pues se recorre la longitud del pene, en la mujer obviamente es una longitud mucho más pequeñita, pues en el hombre justo a la salida de la vejiga, pues la próstata circunda la uretra, de hecho hay una parte de la uretra que es la que llamamos uretra prostática, que es la parte inicial justo a la salida de la vejiga. La próstata realmente es un órgano que hasta los 25, 40 años, pues no actúa de forma negativa en nuestra calidad de vida ni nos representa un problema, bueno, pues contribuye a la capacitación del semen, a evitar infecciones de orina, bueno, pues por una serie de productos que genera y hasta ahí, pues todo es un buen entendimiento con este órgano. Lo que pasa es que a partir de los 35, 40 años, sí que empieza a sufrir una serie de cambios, que es lo que comúnmente se conoce como hiperplasia benigna de próstata, que conforme vamos avanzando en la edad, pues son más frecuentes y más acusados. ¿Y eso en qué consiste? Bueno, pues consiste en que, pues esta parte, ¿no?, que sería la uretra prostática, se ve cada vez más comprometida por el crecimiento de los lóbulos laterales de la próstata, de lo que es el adenoma prostático. Bueno, es como si llevado al ejemplo de la fruta, pues atravesamos una mandarina y los gajos de esa mandarina con el tiempo fueran acumulando zumo y esa pajita que la atraviesa, pues se viera cada vez más estrecha, ¿no? Ese estrechamiento, esa obstrucción que produce ese crecimiento, es lo que con la edad va haciendo que de alguna u otra manera nuestra calidad miccional, nuestro día a día, con el hecho de ir a orinar, pues sea más comprometida. Percibamos que ya el flujo de la orina del chorro, que bueno, pues cuando uno era chaval podía hasta competir con ver quién llegaba más lejos, pues claramente no estamos para ninguna competición, incluso a veces se interrumpe, que esto hace que el esfuerzo que tiene que hacer nuestra vejiga para vaciar, pues al final lo acuse de forma que ya la capacidad de aguante es menor, tenemos que ir con más frecuencia a hacer pis, a veces incluso sentimos necesidad imperiosa o urgente de ir al baño, por las noches pues nos tenemos que levantar con mayor o menor frecuencia, entonces digamos que todo eso conforma una serie de síntomas que son lo que antiguamente se llamaban síndromes sintomatología prostática, ahora lo llamamos como sintomatología del tracto urinario inferior, que cuando es debido a este crecimiento benigno, que es en la mayoría de los casos, pues nosotros como urólogos tenemos que intentar buscar una solución adecuada para cada paciente, buscando efectivamente mejorar su calidad de vida y en la medida de lo posible evitar complicaciones en un futuro, porque obviamente esto con el tiempo puede ir empeorando, puede asociar infecciones de orina, sangrados, necesidad incluso de tener que ponerle una sonda al paciente porque no consigue evacuar y obviamente eso es la antesala de al final optar por un tratamiento más agresivo o radical como puede ser una cirugía, que en un caso es la cirugía que hacemos cuando alguien tiene la próstata enferma por un cáncer, sino que consiste en desobstruir, no en quitar la próstata, es decir, secar o vaciar. Doctor, vamos a ir por tiempo porque ya hemos llegado casi al final. Vamos a ver, entonces el hecho fisiológico de que a partir de los 40, 50, 60 se tiene esa dificultad, eso es normal, es habitual y es lógico. Bueno, obviamente eso forma parte del envejecimiento, igual que el que uno pierda pelo le salgan calas, necesite llevar gafas, lo que pasa es que según como afecte a la calidad de vida al día a día, uno pues tendrá que recibir algún tipo de tratamiento o no. Entonces, dentro de los tratamientos hasta ahora, lo más habitual es iniciar un tratamiento médico, que si se tolera bien y resuelve en cierta manera los problemas por los que viene la persona quejándose, pues suele ser un tratamiento de carácter crónico. Lo que pasa es que... Traduciendo al román paladino, ¿eso significa para siempre lo del carácter crónico? Sí, para siempre, pues como cuando alguien se trata de la tensión alta, pues es un tratamiento que aunque se modifique en el tiempo, pues suele ser para siempre, porque si lo quitas vuelves a la situación inicial, ¿no? Y esos tratamientos que suelen ser con pastillas, con fármacos, ¿lo afecta bien el cuerpo? En general son tratamientos seguros, bien tolerados, pero no exentos de efectos secundarios. No solo el hecho de tener que tomar una pastilla todos los días, sino, bueno, pues hay veces que los pacientes, y sobre todo cuando están más medicados, pues les afecta o altera la tensión, a algunos les afecta a algunos desde el punto de vista de que le da problemas de rinitis, se queda de boca, o les afecta en su eyaculación, que previamente estaba normal, pues por diferentes motivos se ve afectada, o en lo que es la esfera sexual, ¿no? Cuanto más fuerte es el tratamiento que utilizamos o más completo, a veces se suman efectos secundarios, que según el escenario pueden importar o no, hay gente joven, pero también hay gente muy mayor, que a lo mejor en la esfera sexual ya no es un problema, pero claro, aquí hablamos que hay pacientes o personas, generalmente desde los 50 hasta los infinitos años que pueden necesitar o recibir tratamiento para la hiperplasia benigna de próstata. Entonces, bueno, realmente muchas veces es eficaz y bien tolerado, pero sí es cierto que eso en ningún caso actúa o frena la enfermedad, el proceso de base, ¿no? Vamos a hacer un pequeño parón en él, ¿cuál son los efectos en la vida sexual que puede tener? Bueno, la alteración más frecuente con cualquiera de los tratamientos utilizados, orales, me refiero a médicos, es la alteración de la eyaculación, comúnmente descrito como eyaculación retrógrada, ¿no? Pues no eyacula uno en el momento previsto, sino, bueno, pues esa eyaculación va hacia la vejiga y después en la micción posterior al coito, pues uno puede percibir que está ese semen, pero muchas veces lo que ya se ve es que hay una disminución o una alteración de lo que es la eyaculación, en sí, una eyaculación, que eso sería, bueno, un problema menor para la gente que le condiciona bastante su actividad sexual. También es cierto que hay otros tratamientos en los que ya sí que actuamos un poco en el origen del problema, pero no de manera radical, que además por ser tratamientos con cierto carácter hormonal pueden disminuir la libido, alterar la capacidad de tener erección, es decir, ya un escenario un poquito más complicado, ¿no? Bueno, es algo que hay que explicar y con lo que debemos contar y según qué persona, pues optar por un tratamiento u otro y también según el tamaño de la próstata, los síntomas, o sea, hay muchas cosas que valorar, pero que es una circunstancia no infrecuente con la que debemos contar o transmitir, desde luego. Este desarrollo normal, por así decirlo, de ese órgano de la próstata, antiguamente prácticamente conducía a la operación, se operaba muchísimo, se quitaba la próstata, yo particularmente, recuerdo a mi padre, se operó de próstata y tal, hoy en día no, no, la medicina no es partidaria, ¿no?, de llegar a ese extremo. Bueno, vamos a ver, la cirugía de la hiperplasia no ha sido una cirugía exenta de riesgos, sobre todo basándonos en las técnicas clásicas, obviamente, puesto en una balanza, era, llegado el punto, era mejor, ¿no?, someterse a una cirugía que lo contrario, obviamente, habiendo mejorado, pues, todo lo demás, como son, bueno, pues la técnica quirúrgica, las anestesias, etc., ¿no?, pues, digamos que lo podemos ofrecer con cierta seguridad, pero, sí que son procedimientos que conllevan un ingreso, bueno, mediano de entre 4 a 7 días, con una necesidad, a veces, de transfusión y de días de sonda considerable, entonces, bueno, lo que sí que hemos conseguido con el tiempo es hacer lo mismo de forma cada vez menos invasiva, pero sin, obviamente, llegar al riesgo cero, pero resolviendo un problema de una manera generalmente eficaz, ¿no?, porque la glándula prostática es un órgano que, bueno, pues, podemos eliminar el problema obstructivo de una forma eficaz, pero es un órgano que sangra y que, principalmente, es el problema más importante, ¿no?, el sangrado posoperatorio. Con las técnicas láser, eso hemos conseguido reducirlo mucho, de hecho, con la SARS-CoV-2 operamos en precios de enfermedad, vienen los pacientes, les operamos, se van unas horas, están unas horas y se van con una sonda que retiramos pasados 24 horas aproximadamente, pero, bueno, sí que es cierto que es una agresión importante que hacemos a la vez. ¿Qué ha pasado o qué hay de nuevo en todo esto? Bueno, pues, hasta ahora, como venimos hablando en toda esta entrevista, estábamos diciendo que había un tratamiento médico y cuando ese tratamiento no es eficaz, no se tolera, o con el tiempo se hace ineficaz, a pesar de diferentes cambios que pueden surgir o podemos hacer en el tratamiento, estaría la cirugía. Que si bien esa cirugía de hace años más agresiva, con más problemas, hemos pasado a técnicas menos invasivas, con más capacidad de reducir las complicaciones, bien, pero en medio no había nada. Entonces, ahora, y por suerte disponemos de esta tecnología, en el sistema que lo hablecía, en su biurología, un tratamiento que se venía utilizando desde hace años ya en Estados Unidos, pero por técnicas de industria probablemente y compañías no había llegado a Europa, por suerte ya disponemos de un tratamiento eficaz, muy seguro, porque representa una agresión mínima al paciente, pero sí que a diferencia del tratamiento con pastillas, actuamos en el problema de base. Y de una vez, no requiriendo normalmente ni varias sesiones, ni hacerlo de manera anual, ¿no? ¿Y esto en qué consiste? O sea, con este tratamiento, digamos, se acaba con la cronicidad del problema. Con este tratamiento acabaríamos con la cronicidad del tratamiento médico y nos acercaríamos a la resolución eficaz de las técnicas, que aunque sean ya poco invasivas, son más agresivas, porque suponen hacer un túnel o un agujero dentro de la próstata, ¿no? Bien. ¿Y en qué consiste esto? Pues consiste en llegando a la zona de la uretra prostática, que como hemos comentado, se va estrechando con el tiempo, por ese crecimiento, ¿no? Volviendo al tema de la mandarina, por ese llenado de esos gajos de zumo, pues llegaríamos con un aparato que nos permite inyectar una aguja que aplica vapor de agua dentro de estas zonas que están agrandadas. Volviendo a la mandarina, sería como si aplicando esas inyecciones, lo que buscáramos es secar de zumo esos gajos, ¿no? Y eso es lo que consiste. Según como sea de grande la próstata, aplicaremos más o menos inyecciones, cada inyección y aplicación de vapor viene a durar unos 10 segundos, y hacemos entre 4 y 6 generalmente aplicaciones por próstata. Es decir, es un procedimiento muy rápido. Que realmente la agresión que tiene en la zona de la próstata fuera de esos pinchazos que normalmente de visu no representa un sangrado ni nada que altere la estructura aparente de la próstata, no es más que cualquier cistoscopia, que es una prueba habitual que hacemos aquí en el gabinete de urología, pues para ver cómo está la uretra, la próstata, la vejiga, no representa una agresión mayor al paciente. El procedimiento, desde que el paciente entra a la sala donde se le hace hasta que sale, está entre 20 y 30 minutos, contando con que se cambia, se le cogen vías, se le pone una medicación para que le esté tranquilo, una sedación tipo, pues como la que le puede hacer a cualquier persona que se hace una colonoscopia, prueba habitual también, y ponemos algo de anestesia local para aumentar el confort del paciente. Después del procedimiento y aplicar ese vapor, el paciente sale con una sonda que solemos retirar entre 48 y 72 horas. ¿Por qué la sonda? Bueno, pues porque nosotros en ese momento no hacemos ningún agujero, no dilatamos, solo aplicamos una terapia que durante unas horas o días sí que aumenta, en cierta manera, la inflamación a nivel local y puede transitoriamente dificultar o molestar al orinar. Para evitar ese problema, el paciente se va con una sonda, con un tapón, no tiene que llevar ninguna bolsa que cuelga y así no tener, bueno, especiales dificultades en vaciar el pis. Pasados el tiempo, le vemos en consulta, le retiramos la sonda y le damos una serie de indicaciones para seguir en las siguientes semanas que hagan que todo esto transcurra con normalidad, porque realmente el efecto que tiene el vapor en la glándula prostática es algo que se va notando con el paso de las semanas. A partir de la segunda semana y sobre todo entre el primer y tercer mes es donde ya hay cambios, hemos conseguido secar esos gajos y empieza a dilatarse esa zona que previamente estaba así y pasamos a tener con un calibre normal. Generalmente a partir del tercer mes el beneficio obtenido suele mantenerse ya de una manera en principio indeterminada. Ahora mismo tenemos seguridad de que los pacientes al menos por seis años deberían mantener una calidad miccional aceptable. Y bueno, pues se ajusta muy bien a todo aquel que no quiera dar el paso a una cirugía agresiva, a un procedimiento un poco más agresivo el que quiera evitar también los efectos sexuales indeseados de la medicación y de la cirugía porque la alteración... Eso voy a preguntar porque la cirugía tengo entendido que de alguna forma sí que elimina totalmente la pertenencia sexual. No, no afecta a lo que es el deseo ni las elecciones pero sí afecta de forma frecuente a la eyaculación porque digamos altera toda la estructura eyaculatoria porque nos la cargamos con el objetivo de hacer un túnel amplio. Entonces hay que contar con que la aneyaculación o la alteración de la eyaculación va unida a la cirugía en cualquiera de sus formas. Por muy poco o invasivos que seamos es algo habitual. Por lo tanto, si uno no está en una situación muy severa donde consideremos que la cirugía quizá sea su mejor opción para resolver de una manera inmediata esa obstrucción y como la mayoría de las veces nos encontramos con hombres en las que ya el tratamiento médico no les resuelve el problema o no lo toleran o no quieren pasar por esos posibles efectos secundarios sobre todo relacionados con la esfera sexual este tratamiento es una alternativa es una opción que se ajusta muy bien con poco pelleaje que pagar porque las complicaciones que tiene son mínimas y generalmente transitorias fruto de haber entrado con una óptica con un aparato que puede irritar de alguna manera pues la uretra, como digo, hacemos en muchas otras circunstancias para la evaluación del paciente urológico y que en cualquier caso como el efecto que ocasiona ahí es natural no crea una cicatriz, no crea una herida podrá secar o desobstruir más esa uretra o menos pero no nos limitaría en ningún caso a una opción más agresiva, más desobstructiva como podría ser la cirugía o en otro posible escenario incluso podría repetirse este mismo procedimiento más adelante porque obviamente el adenoma puede volver a crecer es como cuando ofrecemos una cirugía a un paciente joven ¿y esto va a ser para toda la vida? bueno hombre, si usted vive 120 años a lo mejor no, o 95 quiero decir que conforme uno disfruta una vida más longeva pueden reaparecer problemas que hemos resuelto cuando uno tenía 50 o 60 años pero desde luego es una opción que nos animamos a ofrecer porque además el régimen en el que lo hacemos de una forma totalmente ambulante el paciente llega de su domicilio no hace falta anestesiarle de cintura para abajo ni dormirle es realmente una medicación para que esté más confortable se ajusta por ello a pacientes con mucho más riesgo anestésico que pudieran no ser candidatos a una cirugía no ya por la cirugía así sino por lo que conlleva la anestesia el ingreso hospitalario pues la verdad es que nos abre una ventana de oportunidad y que estamos encantados de poder ofrecer aquí en el servicio de urología ¿este nuevo sistema lo ofrecen ustedes o puede solicitarlo el paciente? bueno, al final esto es un feedback ya la gente viene muy sabida a la consulta consulta internet, lee la prensa esto cualquiera que pueda buscar o esté interesado lo que se llama es el tratamiento mediante vapor de agua de la hiperplasia deína de próstata o comercialmente lo que se recoge con las siglas de Rezum es un tratamiento que podemos hacer no digo aquí en el gabinete en la consulta pero casi en cualquier sala donde hacemos colonoscopias, litotricia es decir, la infraestructura es sencilla es a costa de un aparato portátil que lo que hace es bueno pues un suero salino estéril que conectamos por radiofrecuencia pues transformar eso en ese vapor de agua que igual que saldría de cualquier plancha nosotros a través de ese sistema de ese aguijón podemos inyectar siempre bajo visión porque todo lo vamos siguiendo por una cámara de una forma segura en aquellas zonas donde como decía antes consideremos que están obstruyendo la uretra y después de aplicarlo con el paso de las semanas conseguiremos que esa zona bueno pues vuelva a un calibre normal bien y dando un pequeño saltito ya y finalizando cuando escuchamos que la inflamación es maligna cuando eso vamos a ver hiperplasia benigna de próstata es decir esta enfermedad benigna que nos da tanto la lata con la edad no va a unidad pero doctor ¿se puede llamar enfermedad a algo que es consustancial con la vejez? bueno catarata se puede llamar enfermedad la hipertensión que también con la edad bueno o este proceso benigno que suele acompañarse de cambios que nos incomodan ¿no? pues no va unida a cáncer no por uno mear peor no por tener una próstata más grande más pequeña tiene más o menos probabilidad de tener cáncer lo que pasa es que esas dos circunstancias el cáncer de próstata es hoy por hoy en el varón anda ahí entre el primer y segundo cáncer más frecuente en el varón fuera de las neoclasias cutáneas y uno de los que más mortalidad globalmente ocasiona por lo frecuente que es sí que es cierto que en gran parte en una gran proporción de hombres conseguimos curarles pero hay otros o que no podemos hacerlo o que con el tiempo vuelven a recaer pues bien obviamente se origina se desarrolla en la glándula prostática pero en otra zona diferente si volvemos al ejemplo de la mandarina hemos estado antes hablando solo de los gajos el cáncer se desarrollaría principalmente en lo que es la piel de la mandarina ¿no? entonces lo que nosotros debemos estar es medianamente seguros de que cuando tratamos o indicamos un tratamiento para la próstata ya no digo médico sino quirúrgico no estamos dejando pasar por alto un cáncer de la enfermedad eso obviamente en cualquier diagnóstico en cualquier evaluación que hacemos de un paciente urológico en donde sospechamos que tiene un pues eso una hiperplasia benigna con sus síntomas asociados nos encargamos de hacer ese despistaje que llamamos ¿no? y ante la mínima sospecha de que esto pueda ser así nos dirigimos y enfocamos más nuestros esfuerzos a descartar que haya un cáncer descartado o si no hay indicios de que eso pueda ser puede ser así nos centramos en dar la mejor solución para lo que es el problema de la hiperplasia bien con pastillas bien con cirugía o ahora también con esta nueva forma de tratamiento que es el tratamiento con vapor de agua bueno yo creo que todo ha quedado muy claro solamente pues agradecer la información que a través del portaluco pues va a llegar a muchos hombres en este caso y también ¿por qué no? a sus parejas obviamente esto es un trabajo de equipo exactamente pues nada agradeceros vosotros al portaluco y a todos los espectadores vuestro interés y para lo que necesitéis estar a vuestra disposición un saludo gracias chau chau